Somos de tierra, la carne, la pachamama y el mar, guerreros que parió esta madre, guardianes de su libertad. Somos huaica y puro Atahualpa, Tupac, Amarú y Atue. Somos hijos de Bolívar, somos soldados en pie, nos tocan a uno y nos tocan a todos, unidos por la libertad. Somos Latinoamérica y no nos vamos a dominar, nos tocan a uno y nos tocan a todos, unidos por la libertad. Llegó la hora de la segunda y definitiva independencia para nuestra América. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado a los pueblos hermanos. Aquí estamos los hijos de Bolívar, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente. Fuerte, 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 fuerte. Somos Latinoamérica y no nos vamos a rodillar. Nos tocan a uno y nos tocan a todos, unidos por la libertad. Somos Latinoamérica y no nos vamos a rodillar. Somos Latinoamérica y no nos vamos a rodillar.